Para los que creen que el COVID no existe y no se han vacunado, hay mucha gente que no se ha vacunado. Por la razón que fuera. Hay algunos cristianos o evangélicos a los que, según dicen los pastores, le han llenado la cabeza de nadie sabe qué, de teorías bíblicas y no se quieren vacunar. Pero cuando están cayendo en su casa van al médico. Porque lo más contrastante es que si, por ejemplo, una gente no se vacuna, si le da el COVID, ¿por qué va al médico? ¿Para qué va al médico? ¿Para qué va a un hospital? Debe esperar que Dios los cure. ¿Verdad? Porque según él es Dios que dice que no le ponga la vacuna. Entonces, si le da el COVID, pues quédase en tu casa, no contamine a nadie y espera que se te vaya. Pero de una vez van a huyelo para el médico con tu familia. ¿Pueden entender? Por eso hay un poco de hipocresía y hasta de ignorancia en eso de las vacunas. Aquí es en todo el mundo, todo el mundo se está vacunando. Todos los presidentes del mundo son los primeros que se vacunan, comenzando por el día aquí. ¿Ustedes recuerdan que aquí siempre hemos sido, ¿cómo se dice? Hemos sido los primeros en eso del COVID. Aquí primero fue que llegaron las dos vacunas, porque nadie se les quería poner la segunda vacuna. Y fue aquí, en todo el mundo hay segunda vacuna. La tercera vacuna comenzó aquí también. Y mucha gente no es la que dice, yo fui el primero que me la puse. El presidente y yo. Fuimos los primeros. Ahora todo el mundo la está poniendo. En todo el mundo se han puesto la tercera vacuna. ¿Verdad? Ahora se la está poniendo a los niños y aquí hay gente que no quiere, porque ya su niño lo vacune. Y en el mundo entero ya comenzaron a vacunar también los niños. Y aquí fue el primero. ¿Pueden entender? Entonces, fíjense ustedes cómo son las cosas. A Lebrón, al baloncelista, ¿verdad? Lebrón, el famoso. Lebrón Jen. Pues tiene COVID. Y Lebrón Jen está recluido en su casa. Lo sacaron de juego y lo recluyeron en su casa, porque tiene COVID. A muchos de la NBA le ha dado COVID. Y a parientes de ellos le ha dado COVID. De la NBA. Y es una pena. Por otro lado, quiero decirle que a los abogados de la gente que está detenida o presa. Ajá. Por el caso Larva. Larva es. Ajá. Es Larva. Nadie sabe por qué le pusieron ese nombre tan extraño. Larva. La Larva es una cosa terrible. Lo del caso Coral. Coral. Ajá. Lo del caso Medusa. Sí. Todos los páginas que se arrastran. Sí. ¿Cuál es el otro caso? G5. ¿Eh? G5. G5. Sí. Medusa. A toda la gente que dice que de esos casos. Pulpo. A los pulpos. No. Al caso Pulpo. ¿Cuál? No hay más. A todos esos casos por corrupción. Yo le voy a recomendar a los que están detenidos. Incluyendo al general Adán Cáceres. Sí. No lo tengo el gusto de conocernos. Ni nunca me beneficiaron con nada de eso. Que no pierdan su tiempo pagando abogados para ir y que a buscar a Viacorpo o para ir y que que lo suelte. ¿Pueden entender? Que no pierdan su tiempo y dinero. Porque eso es perder su dinero. Porque ahí nadie lo va a soltar. ¿Eh? Nadie. Entonces va a estar todos los meses con ese show. ¿Eh? ¿Todos los meses? ¿Qué va? ¿Eh? No puede estar con ese show. Yendo a eso. A ver si una chepa lo suelta. ¿Eh? A ver si un juez se equivoca y lo suelta. Y déjenme decirle esto. Para los abogados de esos detenidos. Los jueces que no lo sueltan están presionados. Pero si lo sueltan entonces no están presionados. Ajá. Los jueces son buenos si sueltan a mi cliente. Y son malos si me lo dejan trancado. No, los jueces son buenos. Ahora que no pierda su tiempo buscando esa cosa de libertad condicional. Nada de eso. Porque se van a tener que chupar su año y medio ahí. ¿Pueden entender? Vamos a la pausa. Volvemos en breve. No, no. No. No.